Vamos a empezar con todo, estamos en la Copa Sino y me ha apetecido ponerme doble Pokémon de lucha Esperemos que no me saquen un Pokémon con básico de confusión, como el Wormadam, como Galate, Pokémon así Nos destrozarían bastante, un Cresselia también sería muy molesta, muy molesto Y un poquito también el Frostlash, pero ese lo podemos evitar un poco Vale, empezamos con el Trampolion, bien, empezamos de buena manera, supongo que me va a cambiar, a ver a que me cambia, eh A ver a que me cambia Vale, podemos seguir Podemos seguir mi Mecheto con el Puño Incremento, ¿no? También podría haber sacado Toxicroak, también podría haber sacado el Toxicroak, pero yo creo que estamos bien Con un escudito deberíamos ganar este match Con un escudito, a ver, que realmente no me hace falta ni escudar, ¿qué tiene? No tiene nada, un Triturar Va, voy a escudar el Triturar, ¿no? Un Aquacola, no era muy necesario, eh, que digamos Vale, me voy a tirar otro Aquacola, bien Ya sabéis que carga muy rápido el Drapion, vale Farmea muy rápido, es muy pesado ¿Cuánto me quita un Aquacola? Buah, me quita bastante, eh Vale, me voy a tirar un Puño Incremento, si lo escuda Creo que me da tiempo a farmeármelo Y si no lo escuda, pues bueno, hemos gastado un escudo de más nosotros y ya está No lo escuda, me vuelvo a chetrar el ataque Supongo que me sacará un Fantasma ahora Ahora me sacará el Froslass, ¿no? Ahí está el Froslass, sí Lo que le estoy quitando, eh Lo que le estoy quitando, papá, a básicos y eso que es Fantasma Le voy a tirar un Puño Incremento solo por molestar Lo quiero molestar y le quiero ganar a básicos Vale, porque esta pelea la vamos a ganar a básicos No está escudando, le vamos a ganar a básicos, de verdad os lo digo, eh Le vamos a ganar literal a básicos Porque ahora voy a sacar el Bastiodon Me va a cambiar al Empolion Y yo creo que lo podremos farmear a básicos Si todo va bien Pop Vale, cambiamos Cambiamos y ahí está La estrategia del doble lucha Funcionando las mil maravillas Realmente no sé para quién le tiro el cargado Si hay que ganar a básicos, como os he dicho La estrategia del doble lucha Cuidado que el Froslass todavía me puede tirar un par de bolas sombras No sé si le da tiempo un par de bolas sombras, eh Lo ha escudado y me tira el cargado Vale, mejor escudar porque si no me va a matar Creo que me da tiempo a farmearlo, eh Sí, se ha rendido Se ha rendido Ahí veis el doble lucha El doble lucha Pum, pum, pum Sacando potencial, eh Sacando el potencial del doble lucha De momento primer combate, GG, eh De momento primer combate, GG Bien, 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 bien Hay que tener cuidado con Un psíquico y con el Froslass Pero el Froslass la idea es que no nos lo saquen de primeras Mientras que no nos saquen el Froslass de Elite El primer Pokémon que sea un Froslass Estamos bien Si el primero es un Froslass ahí ya Se nos complica un poco Pero bueno Veremos qué pasa Y si nos sacan un psíquico O con un confusión También es un problema grande Sobre todo al Toxicroak Hay que intentar ganar con el Lucario Siempre de primeras Vale, por ahí con Z También es un poco raro este rival, eh Por ahí con Z ¿Qué estás haciendo, amigo? Otro que nos hace la misma, ¿no? Otro que nos hace la misma Y encima me saca uno con básico de veneno Que lo aguanto por el lado a cero Vale, nos quedamos aquí, eh Nos quedamos así Me cheto el ataque Y a ver qué me saca luego Que le voy a reventar a básicos Directamente no tengo ni que sacar otro puño incremento Le da tiempo a un cargado Lo vamos a escudar Tiene triturar y tiene bomba lodo Debería ser un triturar Cuidado Que me puede bajar la defensa, eso sí ¡Lanzallamas! Vale, pues no me voy a bajar la defensa Mejor Está bien, eh Un lanzallamas Se ha rendido Se ha rendido Estamos empezando ¿Pero qué es esto? Ya se han rendido dos Dos de dos Dos de dos, adiós Dos de dos que se rinden, eh Vale, la técnica está funcionando muy bien También es verdad que Era un poquito raro este rival Con un puer y gonceta, eh Mis Mis dieces Tienen mérito Haberse puesto un puer y gonceta La verdad Pero Bueno Ha pillado al loco Que va con doble Pokémon de lucha Y Ahí estamos Vale, empezamos mal Empezamos mal Podríamos cambiar al Bastidon Pero sería jugárnosla ¿Vale? Un básico Dos básicos Tres básicos Cuatro básicos Cinco básicos Seis básicos Vale Tiene un bola sombra ya ese Driflum Y es más, creo que tiene un poco más Yo le voy a tirar mi bola sombra No voy a tirar un puño incremento Porque como Vale Este tío no sabe jugar Bien Bien Ya hemos ganado Casi, casi hemos ganado, eh Prácticamente Hemos ganado este combate Porque Depende de lo que tenga de últimas El Bastidon Se lo merienda Y el Toxicrack también Así que el Lucario está un poco roto También es verdad que los rivales Estos que no escudan No los entiendo yo, eh Me saca un Lucario Bien Bien Cuidado el Bastidon, eh Cuidado el Bastidon Que va a sufrir Luego contra el Empolion Vale Pero aquí Tenemos las de ganar, la verdad Bueno, hemos ganado sobrados Es que el Toxicrack Otro combate Que se nos rinden 3-0 3-0 Y se nos han rendido Las tres veces Bueno 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 El rival tiene que aprender A escudar Al Lucario Aunque sea un puño incremento Y fuera un baiteo Era mejor escudar Por si acaso Por su parte Sinceramente Porque si no pierdes la partida Que es lo que le ha pasado Cuidado con un Gastrodon Un Gastrodon sería un problema Pero le podríamos ganar A básicos un poco Ahí está el Gastrodon Ahí está el Gastrodon Que hablábamos Que era un problema Pues toma Aquí me lo saca, ¿no? What? Que tiene básico de tierra Uff Vale, a este le quita menos No sabía que tenía básico de tierra Vale Vale, 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 vale Vale, no está mal No está mal, no está mal No está mal Vale, es un problema El Gastrodon muy grande No había caído en eso, ¿eh? El Gastrodon es el máximo Máximo, máximo Counter de este equipo Nos gana a los tres Así que se viene la F, ¿eh? Se viene la F, amigos Lo bueno es que le hemos gastado Un escudo Lo malo es que me gana el Gastrodon Pero exagerado, ¿eh? Exagerado la paliza Que me dan Gastrodon Quizás Tendríamos que cambiar Uno de los dos de lucha Y no poner un veneno Oh, que tiene a bocajarro, tú Bueno, este combate Estaba perdido ya No pasa nada Este combate estaba perdido Tampoco pasa nada ¿Tenía que haber escudado? Sí No lo sabía que tenía a bocajarro, ¿vale? Pero bueno Estaba perdido igual Estaba perdido igual Aquí Lucario no puede hacer nada Mirad lo que me quita a básicos Mirad lo que me quita a básicos Vaya paliza Bueno, va 3-1 3-1 Veremos el cuarto Voy a seguir con el mismo equipo Quiero acabar ya con este equipo Pero se puede mejorar un poco Yo creo con Un lucha que no sea débil a tierra, ¿eh? Seguramente se puede mejorar Con un lucha que no sea débil a tierra Si es un Bastiodon Me voy a cabrear No, soy Bastiodon, ¿no? Vale Si llego a escudar con el Bastiodon A lo mejor ganábamos No lo sé Es que no sabía que tenía a bocajarro, ¿eh? Si lo llego a saber Escudo, evidentemente Vale, vale, vale Tengo que ir aprendiéndome Es la primera ronda que hago De esta copa de Sino Y me tengo que aprender Lo que llevan algunos Pokémon, ¿eh? De momento Me está gustando igualmente el equipo La estrategia doble lucha me gusta El problema es eso No sé si puede llevar otro de lucha No sé si habrá otro de lucha Que podamos llevar En esta copa Si no Quizás sé que cambiase el Bastiodon Por otra cosa Pero el Bastiodon la gracia Es para ahora los voladores Que también nos ganan Pero bueno Venga, va Último combate de la ronda Vale, volvemos a empezar bien Mucho Empolion, ¿eh? Veo mucho Empolion Vale Pongo esto Bienvenido al Team Petit Pero... No me ha acabado de gustar, ¿eh? Muchísimas gracias, Andrea A ver ese pedazo de Prime Muchas, muchas gracias ¿Ve a tirar una hoja aguda? ¿O a tirar una bocajarro? Hoja aguda ¡Ay! ¡Ay! Vale Supongo que voy a escudar Ese Karol Toxicroak No lo puedo sacar Y el Lucario Podría haber seguido un poco Con el Lucario Y tirar un poco la sombra Pero vaya Es un problema, ¿eh? El Galate Galate es un problema Y es muy buen Pokémon De hecho A mí me gusta mucho Vale ¿Me va a tirar a bocajarro? ¿O no? No voy a escudar Pues es otra hoja aguda Quizás es hoja aguda Y luego a bocajarro A bocajarro ¡Buf! Ha dolido, ¿eh? Vale Se ha bajado la defensa Se ha bajado la defensa Bien Vale Dentro de lo malo De que él haya dado la vuelta al combate Dentro de lo malo Me voy a subir el ataque Vale Y estamos igualados de escudos Dentro de lo malo Se la podemos intentar liar El problema está en ¿Le meto un bol a sombra ahora? Tira el puño incremento Es que creo que no me da tiempo Un bol a sombra Después del puño incremento Ha tirado ya Un par de básicos Quizás le meto Dos puños incrementos Vale Lo escuda Voy a meter otro puño incremento Voy a meter otro puño incremento Porque no me da tiempo Tirar nada más Lo bueno es que le queda El Le queda el Empolion Que deberíamos poderle ganar Con el Toxicroak Si lo podemos farmear Vale Me va a matar Y No sé si me da tiempo A farmeármelo No sé si me lo puedo farmear Vale Si es una loot Si es una loot Quizás lo aguantamos Si es un bol a sombra Me mata Creo que es un bol a sombra Es una loot Buah Buah Ha pegado mucho más De lo que pensaba Buah Ha pegado muchísimo Ha pegado muchísimo Tenía que haber sacrificado Lucario Bueno Hemos hecho un 3-2 Un 3-2 Cuando la estrategia Funcionaba muy bien Se han rendido tres veces Cuando no funciona Pues se nos complica Un poquito más la cosa Pero vaya El equipo Me ha divertido mucho Y espero que a vosotros También También